Hola que tal como estas? Hola que tal como estas? Why don't you go back to Peru and try to kiss some girls and get slapped? Buenos dias estamos yendo a desayunar en este momento a un lugar que se llama Nyx no lo se vamos a ver que hay Estamos en el lugar Me pedi esto aca es un sandwich Tiene palta, huevo y lechuga Porque estoy como tratando hacer un poco de dieta Y ya que estoy comiendo pura porqueria aca ultimamente Wow se ve raro se ve raro se ve como unas rayitas aca Que te vas? Oh eso es genial me gusta Ya Oh shit Ha 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 Tonight when I can't sleep The memories they harm me The spirit is present My thoughts manifested They call it a seance I call it what made us No 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 ¿Por qué estás comiendo, Sam? Estoy comiendo... Instagram Y estoy comiendo Snapchat Eso es genial Eso es por eso que estás tan cabrón, ¿verdad? Sí, solo comiendo en redes sociales ¡Vamos! Ok Un amigo que no te ha visto nunca, te va a visitar ¿Me visitas, Sam? Me visitas, Dios mío ¡F***! Y ok, ya estamos de vuelta en la casa En fin, estamos acá y simplemente la vez pasada les puse en mi página de Facebook De que iba a hacer preguntas y respuestas adentro de un blog Y de que si les pareció una buena idea, pues que me dejaran sus preguntas Y estas son las preguntas que me hicieron Déjenme que las vea acá en mi teléfono porque soy muy, muy... Bueno, no creo que las pueda recordar todas Para esto acá enfrente están filmando una película Chequen todo esto y no podemos parquear acá y todo Hay un montón de reglas Y wow, miren el cielo, miren el cielo Bueno, estábamos ahorita hace un rato Primero que nada me están preguntando muchísimo Si es que me he mudado a Los Ángeles Si es que vivo en Estados Unidos ahora Y pues la respuesta a eso es que no No vivo acá en Los Ángeles Ya quisiera realmente Vivo en Perú y realmente me encanta vivir en Perú Y no creo que me mude de Perú Si es que no es por algo laboral o estudiantil Si es que se puede decir así Si es que me estoy en otro país a estudiar porque es mejor ahí O si es porque me estoy en otro país a trabajar porque es mejor ahí No creo que me mude por el gusto a otro país Ya que como peruano amo a Perú Y no quiero y no creo y no le voy a dar la espalda a mi país Porque simplemente acá es gringo y que se yo Pero si, si es que se me presenta una oportunidad para estudiar acá o para trabajar acá Yo creo que si la tomaría Pero no me mudaría definitivamente acá Ya que amo a mi país Que quede eso claro para todo De ahí me están preguntando ¿Qué haría si le enteras que Katy le ha gustado todo ese tiempo en secreto? Pero no se atrevió a decírmelo Pues la verdad es que me mataría Me mataría si es que en verdad le gustó a Katy Y nunca me lo dijo por miedo o que se yo Y nunca hice nada Como ninguna movida Por... pues que Porque pensé que sí, éramos amigos de verdad Y en verdad le estaba gustando Puta vida Si no hubieses sido youtuber ¿Qué otras finales hubieses ejercido? ¿Por qué no le dedicas tiempo al skate? Si es el deporte que más te gusta Si no hubieses sido youtuber En realidad les voy a contar algo que nadie sabe Y creo que es un buen momento como para poder admitirlo O tal vez decírselo O para que se enteren simplemente Antes de que todo esto de Youtube Pues se inundara en mí Yo estaba en el colegio Cursando la mitad de... Estaba en la mitad de año En mi último año de colegio en realidad Y sucedió todo esto de Youtube Y fue pues una cosa increíble Y me cambió la vida Y pues estoy muy, muy, pero muy agradecido Que me haya pasado Y... 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 Y que sí, que me haya pasado simplemente Lo que iba a hacer apenas terminar el colegio Ya que como... Tengo el pensamiento de skater así rebelde Y todo lo que sea No quería estudiar para nada Simplemente no iba a estudiar Y no lo iba a hacer Muchos no saben Pero aparte de ser peruano Soy mitad de español Por parte de mi papá Y por parte de mi mamá Soy suizo El único que está en Perú Y nació en Perú Fui yo Cosas de la vida Cosas locas de la vida Y lo que iba a hacer Era que me iba a ir a Suiza Hasta Suiza Hacer servicio militar En Suiza te pagan por hacer servicio militar Y son solamente nueve meses de tu vida Así que iba a estar nueve meses ahorrando Todo el dinero que me iban a dar Ya que mi hermana viva allá Y pues me iba a quedar con ella Los días que no tenía que estar en el servicio Y... con esa plata Pues no sé si iba a regresar a Perú Comprar un departamento de repente Empezar a hacer algún negocio O simplemente viajar por Europa Y pues trabajar en cosas como Starbucks O McDonald's Cosas pequeñas que no requieren Como un diploma De una universidad Y seguir viviendo la vida Pues viajando Trabajando Con hacer plata comiendo Viajando más Y así conocer todo el mundo Y simplemente vivir la vida Que es lo que más me gusta Vivirla Y no hacerte tantas paltas Ni tantas dudas Sobre todo lo que haces Y por qué no practico el skate Es porque Si no eres el mejor en algo Si no tratas de ser el mejor en algo Yo no creo que vale la pena Y el skate Yo me lo tomaba de esa forma No era tanto como un hobby Si no era como una competencia Conmigo mismo Y en un momento dije Ok, no voy a ser el mejor en esto No nací en el país adecuado Para ser el mejor en esto Y no creo que con el poco tiempo Con el que me quedaba Entre el colegio Y los videos Y con ese poco tiempo Que tenía para hacer skate Iba poder lograr Ojos Si me hubiera gustado ser profesional Esa era mi meta Antes de conocer YouTube Y así Pero pues son cosas que pasan Y hay cosas que hay que aceptar Pues cuando hay que aceptar Honestamente ¿Crees que la chamba que haces es buena? No lo digo De mala onda Y menos de mereciendo lo que haces Y no quiero compararte con nadie Pero definitivamente Hacer vlogs es diferente Hacer pranks ¿Te has puesto a analizar Algunos casos viendo tus videos? En realidad Amo hacer vlogs Y les voy a decir por qué Miren Estoy en Estados Unidos Mostrándoles Estados Unidos Estoy viviendo acá Prácticamente un mes Y me encanta Estas experiencias Son experiencias de la vida Que no puedo hacerlas Si es que dependo De la gente que está a mi alrededor Para grabar un video Para hacer un material O para simplemente Seguir chambeando Haciendo vlogs Puedo estar viajando Puedo estar en cualquier país Que tenga que estar Y puedo seguir hablando con ustedes El mismo idioma Y todo lo demás Muy probablemente Si es que me vengo A otro país A vivir Pues que Migre mi contenido Haga, empiece a hacer bromas En inglés Entrevisas en inglés Pues porque No las puedes hacer en español Prácticamente Porque acá todos hablan inglés Es verdad Que acá en California Muchos hablan español Pero la mayoría Claramente Hablan inglés Así que Es por eso Que ya no hago bromas En este momento Porque estoy viajando demasiado Y quiero aprovechar Estas oportunidades Que tengo de viajar En este momento Que es la edad perfecta Yo creo Para mí al menos Poder conocer el mundo Y conocer nuevas personas ¿Por qué no viajas por el Perú Siendo tus vlogs? Enseñándonos Más del Perú Saludos Pues Ese es mi plan del verano Todo enero Febrero y marzo Estaré viajando por todo el Perú Y se lo voy a mostrar todito Y eso es lo que más Quiero en este momento Muchas personas De otros países Como México O Colombia Y hasta Ecuador Me han estado comentando ¿Por qué no muestro más de Perú? Y creo que es momento Para hacerlo Así que Wow Gran salto eh Así que nada Con esto concluido este vlog Ojalá te haya gustado bastante Perdón por no haber grabado mucho Si es que no grabe mucho No sé No No es una aventura Que estoy haciendo acá Como de turista Como para estar viendo Mostrándoles todos Estoy viviendo Lo que vive un californiano Los angelino Como se le diga Al que vive en Los Ángeles Y eso es lo que me gusta ahorita Que estoy viviendo día a día Ahorrando No estoy tirándome el dinero de la vida En ropa Cosas y lo que sea O hoteles O tours Y lo que sea Estoy viviendo Y eso es lo que más me gusta De esto Ya lo dije mucho Así que nada Ojalá te haya gustado Si te ha gustado dale like Suscríbete a este canal Si quieres ver más de estos videos Son vlogs sin cortes Así le llamo yo al menos Y nada Ya nos estamos viendo el próximo video mañana Si quieren seguir viendo esto Siete y media de la noche Todos los días A partir de este vlog Sé que he estado faltándole algunos vlogs Sé que he estado fallándoles un poquito Pero es porque Estoy ahorita tratando de Decidir qué hacer con mi vida Estoy como en muchas Entonces Wow no sé Tengo que todavía Seguir pensando sobre Qué es lo que quiero hacer con mi vida Y cómo lo voy a hacer Y por qué Así que nada Ya nos vemos en el próximo video mañana Cuídense mucho Tengan mucho sexo en sus vidas Y esta es La Puerta hacia la felicidad Chau